El 16 de julio de 1984, terroristas de Sendero Luminoso secuestraron un bus de la empresa Cabanino y se dirigieron al pueblo de Soras, en la provincia yacuchana de Sucre. A lo largo de la ruta, los terroristas asesinaron a más de 100 personas en la peor matanza del periodo de violencia terrorista. ¿Cómo se produjo la llamada matanza de Soras? Si bien la Comisión de la Verdad y Reconciliación registró hechos y testimonios del episodio, la principal investigación sobre esta matanza fue llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos, por sus siglas, COMICER, organismo no gubernamental creado a fines de los 70. En 1980, Sendero Luminoso declaró la guerra al Estado peruano y comenzó sus acciones subversivas. Inicialmente, los terroristas tuvieron el apoyo de algunas comunidades ayacuchanas. Sin embargo, el régimen comunista impuesto por los senderistas, consistente en el adoctrinamiento, la prohibición de libre comercio de tierras y ganado y la restricción del tránsito de los campesinos a otros pueblos o ciudades, ocasionó una creciente oposición. En consecuencia con su ideología, los senderistas intentaron aplacar esta oposición con juicios populares, en los que frente a todo el pueblo, reprendían y ejecutaban a quienes eran acusados de colaborar con las fuerzas del orden. En este contexto, el 26 de noviembre de 1983, una columna senderista llegó al distrito de Soras, ubicado en la provincia ayacuchana de Sucre. Allí, los terroristas sometieron a un juicio popular a tres dirigentes comunales obligados a arrodillarse. Estos hombres fueron ejecutados frente a su comunidad. Este acto, lejos de amedrentar a los soreños, hizo que se posicionaran firmemente contra Sendero Luminoso. Días después del crimen, llegó al pueblo un destacamento de cinchis, es decir, la policía especializada en lucha contra insurgente. Los cinchis se enfrentaron a los terroristas el 8 de diciembre, logrando matar a uno. En este escenario, la violencia escaló y el pueblo de Soras organizó rondas y presionó a las comunidades vecinas para que también se organizaran. Así, a fines de 1983, 25 comunidades campesinas de la cuenca del río Chicha formaron una alianza para luchar contra Sendero Luminoso. En marzo de 1984, tras repeler la incursión de unos 70 terroristas en Soras, las fuerzas del orden dejaron instrucciones a la población para que tomaran medidas de defensa, sabiendo que la venganza de Sendero no se haría esperar. El lunes 16 de julio de 1984, unos 40 senderistas disfrazados de policías y militares secuestraron en Sontococha, en la vecina provincia de Lucanas, un bus de la empresa de transportes Expreso Cabanino, conocido como El Cabanino. Estos terroristas eran comandados por Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, quien el año anterior había participado en la matanza de 69 personas en Lucanamarca. Una vez en el bus, los senderistas preguntaron qué pasajeros eran de Soras, para después, tras llegar a Paija, bajarlos y llevarlos detrás de una piedra, donde los torturaron y asesinaron a pedradas. Así comenzó un recorrido de la muerte, en el que los senderistas a bordo del Cabanino iban parando en distintas localidades, asesinando a personas a su paso. A las 3 de la tarde, los terroristas llegaron al poblado de Doce Corral, donde encontraron comerciantes cusqueños de Sicuani, quienes iban por temporadas para comprar y vender lana de alpaca. En este lugar, los terroristas asesinaron a 30 personas utilizando picos, martillos y piedras. Por su parte, las cusqueñas Irene Arunaca y Valentina Aguilar, quienes habían sido amarradas y encerradas con sus bebés, sobrevivieron para contar lo sucedido. Ambas lograron desatarse y escapar a las alturas de la montaña, descalzas, para no dejar huellas. A las 4 de la tarde, los terroristas llegaron a Chaupiwasi, donde ordenaron a los civiles formar una fila de hombres y otra de mujeres. Luego, los hicieron echarse boca abajo y les anunciaron que iban a morir como perros miserables. Todo esto lo vio Godofredo Santaria Ortiz, de 6 años, aquel día. Según su testimonio, los senderistas empezaron a golpear y matar a estos civiles, incluyendo a su padre y a sus tíos. Así, a pesar de que suplicaron por sus vidas, 40 personas fueron masacradas. Siguiendo el testimonio de Godofredo Santaria, ese día había nevado y frente a él, las víctimas agonizaban y manchaban la nieve con sangre. Llegada la noche, en el paraje de Tranca, los senderistas abandonaron el ómnibus y se dirigieron caminando a su destino final, el pueblo de Soras. Llegaron a la plaza de armas a las 8 pm, una hora en la que las mujeres, los ancianos y los niños ya se encontraban en sus casas descansando. Entonces, la ronda que los había divisado por la luz de sus linternas salió a darles el encuentro. Los terroristas se presentaron ante los ronderos como miembros de las fuerzas del orden y preguntaron quiénes eran las autoridades. Si bien algunos ronderos se percataron de la realidad y escaparon, otros no tuvieron la misma suerte. Los senderistas habían conseguido penetrar en el pueblo sin ser detectados y, como en las paradas anteriores, infundieron terror sobre la población civil. Alrededor de las 8 y media o 9 de la noche, el testigo Abraham de la Cruz escuchó una explosión y salió de su casa. Una vez afuera, vio a sus vecinos desesperados y gritando. Sendero Luminoso había atado y asesinado a 18 hombres del pueblo. Antes de irse habían escrito con sangre en la pared del municipio. Así, mueren los soplones. La comisette señala que aquella fecha Sendero Luminoso asesinó a 109 seres humanos en las distintas paradas del cabanino. Según la CBR, tras estos asesinatos, los comuneros de Soras, San Pedro del Arcay y Paico, organizaron una fuerza de unas 500 personas de ambos sexos, quienes emprendieron una contraofensiva no muy exitosa en los alrededores de Soras. Finalmente, en septiembre de 1984, a solicitud de los pobladores, el gobierno instaló una base militar en Soras. En el 2012, el Ministerio Público denunció a la Cúpula de Sendero Luminoso como autores mediatos y a Víctor Quispe Palomino como autor directo y ejecutor por la matanza de Soras. Recién en el 2018, el Ministerio Público presentó la acusación fiscal, solicitando 35 años de condena para la Cúpula de Sendero Luminoso. Para septiembre del 2021, la Cúpula Terrorista aún no ha sido sentenciada por este crimen. Actualmente, Víctor Quispe Palomino permanece libre comandando en el Braem un remanente de Sendero Luminoso, el hoy denominado militarizado Partido Comunista del Perú.